Hola queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Corazón Equino. Hoy estaremos hablando sobre unos temas pasados profundizándolos más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Corazón Equino 01 y un saludo para todos los que nos están viendo a través de la red Oriente TV. Así es Mariano, un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a trabajar nosotros desde la parte que hemos aprendido, Mari, vamos a trabajar qué hemos realizado o qué hemos aprendido con nuestro director. Desafortunadamente no nos puede acompañar por temas de prevención por la época en la que estamos pasando, pero vamos a demostrar que también somos capaces y que hemos aprendido. Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, que a pesar de las circunstancias y de todo, hay siempre una salida o algo que hay que hacer. Hoy queremos desarrollar una terapia práctica, teórica, lo que hemos aprendido. También vamos a tener la compañía de nuestro compañero, el padre de Mariana, Arturo, que vamos a hacer una asociación entre lo que es la crianza en la niñez y cómo es la doma en los caballos. Exactamente. Entonces eso es lo que queremos también practicar acá. Vamos a tener un... Hoy no tenemos invitado, como siempre han visto alrededor de los programas, siempre tenemos un invitado por lo mismo, porque estamos en una época de un pico muy alto en esto de la contingencia, entonces no queremos como tener esa cercanía y así, sino estar distantes, pero que el programa siga, el programa siga. Entonces, acompáñenos a nuestra siguiente sección, Mari, recuérdanos la sección... Cabestreando. Claro que sí, y ahí vamos a ver lo que les acabo de decir, algo más práctico y espero les guste y nos acompañen hasta el final. Continuamos con nuestra sección Cabestreando y Mariana nos va a mostrar qué ha aprendido a través de los caballos y en Corazón Equino, cómo llegar a ellos mismos. Listo, queridos televidentes, vamos a ir acercándonos a nuestro caballo, vamos a hacer que el apero de cabeza esté siempre en nuestro cuerpo, que haga parte de nuestro cuerpo. Vamos a ir caminando suave, hombros relajados, acercándonos al caballo siempre de frente. Y la mano en forma de puño, para que ellos nos reconozcan. Nunca podemos llegar así, ya que esto representa la garra de un depredador. Pasamos nuestro lazo por encima, para tener estabilidad sobre el caballo. Lo aseguramos y procedemos a poner nuestro cabezal. Este tiene muchos nombres, como según su tipo se puede llamar jáquima, bozal, cabezal. Siempre las orejas adelante. Lo aseguramos y lo vamos a enrollar en nuestra mano, siempre dejando un gran espacio, porque si el caballo toma una reacción agresiva, lo soltamos. Esto es la conexión entre el caballo y yo. Nunca nos vamos a montar a un caballo sin hacer esta conexión. Lo saludamos, le hablamos, hola Perseo, ¿cómo estás? Empezamos a masajear y a sobar a nuestro caballo, teniendo nuestra conexión. Esto se llama pisador. Con esto, en este momento, yo tengo el manejo del caballo. Vamos a tomar una distancia en el que él pueda mover su cabeza, ser libre. Que él me siga y tenga su espacio. Listo. Ese O lo utilizamos como parada. Cuando yo quiera que el caballo pare, le digo O. Listo. Otra cosa muy importante es que cuando yo ya esté arriba del caballo, la norma son las riendas. Desde ahí yo lo corrijo y le digo que avance. Corrijo a un caballo diciéndole atrás, arriba y lo corro para atrás. Dos o tres pasos. Y cuando estoy abajo, le jalo el pisador. En este momento no lo voy a regañar porque él no está haciendo nada malo. Pero es ir haciendo eso. Así calarlo, mirar que el caballo esté bien. Antes de montar, tenemos que hacer todas esas cosas. Y eso es todo, queridos televidentes. Listo. Después de nuestro primer contacto con el caballo, vamos a proceder al acicalamiento y la revisión. Algo muy importante que les quiero decir es cómo amarramos a nuestro caballo. Les voy a enseñar un nudo que es el que a mí me gusta y lo hago siempre. Listo. Cogemos nuestro pisador y lo pasamos por el tronco. Y cogemos nuestras dos cuerdas acá. Hay que tener en cuenta la distancia que está el caballo y el nudo. Y recordemos que tiene que ser fácil de desamarrar por si él tiene una reacción fuerte. Hacemos un moñito acá de zapato y lo pasamos por debajo. Lo apretamos y con este apretamos al tronco. En caso de que si el caballo reacciona duro, yo lo puedo jalar rápido y él quede suelto, ¿cierto? Volvemos a amarrarlo. Hacemos el nudito de zapato. Y lo pasamos por debajo. Listo. Algo muy importante a lo que vamos a pasar es por donde empezamos a saludar al caballo. El lado izquierdo y el lado derecho son un caballo totalmente diferente. Entonces empezamos a saludarlo por acá, masajeando su cuello. Así se saludan los caballos entre otros caballos. Y empezamos a masajear. Llevando una línea recta y con esta haciendo círculos. Revisamos que esté bien, que de pronto no tenga una pata coja. Así, vamos hasta abajo. Haciendo masaje. Luego le digo que me dé la pata. Limpio casco. Y masajeo. Estiro. Hacia adelante. Y luego hacia atrás. Y soltamos la pata suavemente. Ok, ya vamos a pasar a las manos. Y hacemos la misma operación desde el pecho. Recordemos que la circulación de la sangre es muy importante. Entonces vamos a hacer que la sangre baje y suba. Volví Mariana. Hola Tomás. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Súper bien. Sí, eso has aprendido bastante. Nuestro director nos ha enseñado bastante bien cada cosa. Nos explica que tenemos que tener, antes de montar el caballo, el conocimiento de todo. Muy importante el lomo. Porque en el lomo es donde vamos a estar. Claro. Donde nos vamos a montar. Y las patas que es donde va a estar el apoyo. Quería resaltar algo Mariana que dice ahorita. Que es que el caballo tiene dos hemisferios. Y algo de lo que he aprendido yo es que un hemisferio es de aprendizaje. Y el otro hemisferio es totalmente de huida. Por eso los caballos siempre, a cualquier depredador y a cualquier cosa de peligro, van a salir corriendo. Por eso tiene una capacidad pulmonar tan amplia. Ahora sí Mariana, síganos contando. Listo. Vamos a proceder a coger el casco. Muchacho, la pata. Excelente. Con un pie de apoyo. Y podemos ver que él en ese momento no tiene tanta suciedad. Entonces lo que hago es barrer el casco. Pero siempre se limpia hacia la forma de la uña. Ya que ellos son muy delicados en esta parte. La soltamos suave. Para que él de pronto no tenga una reacción brusca. Y lo que vamos a hacer es también estirar. Otra vez cogiendo la pata. Muchacho, muchas gracias. Adelante. En la forma en la que él trota y camina. Y. Otra vez muchacho. Eso. Adelante. Cada caballo nos va a dar un estiramiento diferente. Muy bien muchacho. Eso. Luego de estirar este lado y el otro. Procedemos a peinar crines y cola. Empezamos desenredándola. Con nuestros dedos. Este se arranca un pedazo por acá. Desenredando y peinando a un solo lado. Yo quiero complementarte con algo muy bacano que he aprendido también en la formación acá en Corazón Equino. Es que siempre hemos tenido muy en cuenta, muy presente, que qué es más fácil. Si domar 500 gramos que pesa al promedio del cerebro de un caballo, que incluso es más pequeño que el del ser humano, o 300 kilos que puede llegar a pesar un caballo. Entonces, está como ese balance que uno diga, pero es obviamente el del cerebro, ¿no? Eso es lo que nos ha motivado a seguir como en la doma que hace nuestro director, que es Adiestramiento en Libertad, que todo es con la mente del caballo. No es como lo va a amarrar y lo va a someter a que haga caso, porque 300 kilos a 70, 80, que podemos pesar el promedio cualquier persona, nos va a ganar. Entonces, muy bacano eso y a medida que uno va viendo el caballo, le va mostrando que no son esos táparos, esos animales que todo mundo conoce, sino que ellos, también cuando uno se logra conectar con ellos, es muy bacano. Sí, Tomás, tienes toda la razón. Una cosa que también les quiero decir, como lo que tú dices de someterlos y golpearlos, no, hay que regañarlos con amor, como lo mencionamos anteriormente. Bien, listo, vamos a peinar la cola. Lo que vamos a hacer es, algo muy importante es estar siempre pegados al caballo, ya que si él corre, yo me corro con él, ¿cierto? Vamos muchacho, pérdese para acá. Eso, entonces siempre estar yo muy pegada, siempre. Entonces cojo la cola hacia un lado y la voy a partir a la mitad. Empiezo a desenredar. La idea es que no se le caiga el pelo, o sea, va a haber uno que otro pelito, pero la idea es que no se le caiga porque a ellos se les demora mucho tiempo en crecer el cabello. Listo. Lo peinamos. Bueno, continuando con el acicalamiento, es algo muy particular que me parece bacano, es que siempre obviamente hay que revisar el caballo por todos lados, ya Mariana revisó las patas, el lomo y todo y demás. Y hay algo muy importante, es revisarle al caballo las fosas nasales. Y hay una parte de las fosas nasales que les llama el falso yard, que es un estímulo que a ellos les gusta. O sea, al principio es maluco y es agradable, pero él me va accediendo. En el momento no se quiere dejar porque al principio es maluco. María, inténtalo, tú a ver si te deja. Ven muchacho. Vamos, yo sé que no te gusta. Mira, por ejemplo, ahí ya llegó a la parte donde el caballo le va a gustar, se va a relajar, va a relajar su elfo. Y de eso me da hincapié a seguir con la boca. A veces nosotros en Corazón de Quinoa nos acostumbramos a usar embocadura siempre, pero a veces hay que trabajarlas. Pero de por sí hay que revisarle al caballo cómo están los dientes. Tranquilo, percibio, venga, muéstame los dientes. Entonces, cómo están los dientes, cómo está la zona donde se posan las embocaduras. Y ya después de eso, ya procedemos a lo que es la, cuéntanos María, cómo es lo de todo, las lonas que llamamos alfombras. Listo, ya procedemos a ponerle el apero de cuerpo, pues la montura, la alfombra, la jáquima, las riendas, todo para ya proceder a hacer nuestros paseos a caballo. Para darle cierre a nuestra sección Cabestriando, como dije anteriormente, al principio del programa, íbamos a tener a Arturo, nuestro compañero de Corazón de Quinoa, que nos iba a hacer una comparación o como una asociación. Cómo es la crianza en la niñez y la mamá en los caballos. Entonces, Arturo, cuéntanos, ¿cómo es eso? Bueno, muchas gracias muchachos. La verdad, muy contento de compartir este espacio con ustedes, con todas las familias que siempre nos siguen a través de Corazón de Quinoa. Sí, miren, yo he aprendido muchísimo de los caballos en la simbiosis de lo que es la crianza en la primera infancia. Así como vemos que los caballos se pueden no dominar, se pueden llevar a un estado de conexión muy importante, o a través de la fuerza o a través del poder. A ver, tradicionalmente se ha hecho con fuerza, pero en este despertar de la conciencia que estamos viviendo actualmente en la humanidad, pues hemos encontrado otros métodos, otras formas de fluir. Con los niños es igual, fíjense cómo cuando Mariana al comienzo se acercaba al caballo, ¿cierto? Y establecía una conexión. Muchas veces como padres simplemente entendemos que la autoridad es venga y punto, porque soy su papá y punto. Esa, de alguna manera, es la fuerza. Cuando yo me acerco a mi hijo de una manera sutil, que él no sienta como la fuerza, la autoridad de papá, sino que vea en nosotros la confianza, es igual que los caballos. Los caballos están llenos de unos miedos y a mí me gusta mucho el miedo porque el miedo es un sistema de protección. El miedo no debe paralizarnos, debe simplemente alertarnos. Cuando los niños están en su edad temprana, más o menos entre los 18 o 24 meses, ellos empiezan a explorar, porque ya están caminando, empiezan a explorar. ¿Y qué hacemos los papás? ¡Quieto! ¡Ajá! ¡No toque! Y empezamos a bloquear, 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 ¿vale? Pues al igual que en los caballos, que aprenden las primeras 24 horas, aprenden casi que están las bases de lo que es el tema de formación, igual nuestros hijos en esa etapa. Lo que debemos es acompañarlos. Un buen jinete, ¿cierto, Mariana? Como nos ha enseñado Carlos, confía, el caballo confía en un buen montador, en un buen jinete. Y por donde nosotros los llevemos, el caballo va a depositar esa confianza en nosotros. Igual con nuestros hijos. Entendamos o queremos llevar un mensaje en el tema de como padres, es nuestra responsabilidad todo lo que pase en esa etapa de formación. Entonces es muy importante los ejercicios que hacemos, por ejemplo, el acicalamiento, ¿cierto? Bueno, en eso las mamás son especiales. Y pudiéramos aquí quedarnos hablando de una cantidad de cosas, pero la analogía que queríamos hacer es básicamente a esa. También acercarnos a nuestros hijos en esa forma para que se establezca una conexión basada en la confianza, en la disciplina con amor y no en el autoritarismo. Artur, yo quiero que le demos inicio, sin mochar esta sección de cabestreando, le demos inicio directamente a más allá de las riendas. Es donde nosotros concluimos el programa. Muy bien. Dígame, desde su experiencia, ¿cómo asoció el acicalamiento del caballo con la crianza en los niños? Bueno, lo que he aprendido, lo que más me ha gustado en este tiempo que llevo trabajando con los equinos y aprendiendo aquí en Corazón Equino, es el estar pendiente, o sea, hacer conciencia que tenemos caballo, ¿cierto? Entonces, cada vez que lo voy a montar, o no solamente a montar, sino a compartir con él, revisarlo, ¿qué está pasando? Cuando un niño llora, patalea, cuando hace berrinche, cuando tira un portazo, si ya está más adelantado, tira algo, una manifestación de inconformidad, es por algo. Y muchas veces nosotros, como papás, no nos tomamos el tiempo de revisar. Este de chillón, este de ese. Exacto. Siempre vamos a la fuerza, y fíjate que con los caballos pasa igual. Ah, venga, ¿cómo así? A imponer la fuerza, en vez de mirar qué estaba pasando. Ayer tuvimos un caso muy particular con Carlos y me encantó, va a trabajar una yegua, y tenía un tumorcito o un pequeño hinchazón. ¿Ganglio? Y la parte del lomo. No, no era ganglio, simplemente un hinchazón. ¿Por qué? Porque se revisó, ¿por qué? Y eso es lo que yo aprendí a traer con los equinos. Y con mi hija aplico lo mismo. Amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué es cierto? Y hay situaciones más allá de todo este tema que podemos aprender. Entonces, pienso que esa es la mejor comparación, esa revisión y esa conexión permanente con nuestros hijos de saber en qué estado emocional y mental se encuentran para nosotros poderlos de igual manera guiar, porque confían ciegamente en nosotros. Así es, y agradecer a nuestros televidentes por seguir hasta acá, por llegar hasta esta parte del programa. Gracias a todos los que nos han acogido, nos han hecho comentarios, preguntas. Creo que hasta el momento les hemos respondido a todos. Si no les hemos respondido, de pronto se nos escapa algún mensaje, vuélvanos a escribir. Que totalmente con las puertas abiertas para cualquier inquietud y para que estén acá. Como siempre, recordarles las redes, Corazón Equino 01 en Instagram, en YouTube nos van a encontrar como Cable Plus Televisión, alrededor de todos nuestros programas. En Facebook, como Equino Familia Carlos Ramírez. Y también, es que el espacio, como les digo yo a Artur y a Mariana, el espacio es de todos. Por eso, Corazón Equino está ya acá en todo un lugar. Muy bien, lo que dice Tomás es muy importante y con esto queremos cerrar. Bueno, miren, Corazón Equino no es un lugar, Corazón Equino no es una persona, es una comunidad que gira en torno al orden del amor. Y nosotros entendemos por amor lo que las personas necesitan cuando menos se lo merecen. Es cuando nuestros hijos, cuando nuestras familias, cuando nuestro esposo, nuestra esposa, menos se merece que lo amen, es que necesita el amor. Entonces, aprópiense de este espacio. Tienes otro talento, otra habilidad. Aquí hay un lugar para ti, para las familias, sobre todo en este momento de crisis que estamos afrontando como humanidad. Tal vez la más difícil en toda su historia es que tenemos que estar unidos. Porque solos somos fuertes, pero juntos invencibles. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!